A nuestro amigo Walter, hoy es su matrimonio, y vamos a seguir bailando En el crecimiento inmenso para toda la familia Y así bailemos, pasamos ¿No estás viendo? ¿Vamos bailando? Y ahora sí, ¿cómo dicen? Y ahora sí, ¿qué estamos? ¿Cómo dicen? ¿Dónde están los caballeros? ¡Mírame! ¿Dónde están los caballeros? ¡Mírame! ¿Cómo dicen? ¿Ahora sí? ¡En vinila! ¿Y dónde están los barones? ¡Mírame! 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 ¡Bajamos y oímos así! ¡La nueva es la música! ¡Mírame! 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 Rosa de tu pecho, tú eres tú La luz de tu corazón, tú eres yo Lita falsa, rica, al lugar de tus ojos Esta piscionita te quiere el corazón ¡Mírame! Rosa de tu pecho, tú eres tú La luz de tu corazón, tú eres yo Lita falsa, rica, al lugar de tus ojos La voz de tu corazón, tú eres yo Lita falsa, rica, al lugar de tus ojos La luz de tu corazón, tú eres tú Chiquito, chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito, chiquito. 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 ¡Vamos! 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 Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos.